Meliquito está por ahí, lo voy a matar, menos mal que estamos lejos, lo voy a matar porque prometí venir a las 10 y acaba, ya sé que viene de trabajar, de hacer el último programa. Como no habla, pues no le hemos puesto micrófono, nada, cero, ah, ¿cómo? Meliquito, el hijo de... ¡Ah! Buenas noches, muy buenas noches.